¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un Boxer Un Dash Hound Un Pug Un Chihuahua Mini... ¿Qué son? Es como los Dopperman Pero en chiquitos ¿Cómo se llama? Mini Pinscher Ya me acordé Mini Pinscher Entonces sí Está bien bonito Vean Son puros perritos Viene ese Y viene otro Y este es de puros gatitos Vean este ¡Qué bonito! Este está súper bonito también Este es puro de gatos El otro es puro de perritos Y este es puro de gatos ¡Very cute! Y viene otro de perritos ¡Ay! Es diferente ¡Ay qué padre! Es diferente Vean Eso viene este Este viene un dálmata Viene este perrito otra vez Pero vean Viene diferente Viene como que En este viene Así Hacia un lado Y en este viene como que parado Pero creo que es el mismo perrito Pero vean Es todo como también así O hay puros perritos Pero es diferente al primero Y viene Otro más Y también es diferente Sí, también es diferente Vean En este viene este cubito En este no Esto no viene Entonces sí Son tres diferentes A ver Este viene ¡Ay vean! Viene el mismo perrito otra vez Pero un diferente Acá viene así parado Acá viene Bueno Así cuatro patas Aquí viene como que levantado Hacia arriba Y luego acá viene levantado Pero así al otro lado Está súper bonito Son de puros perritos Y viene Bueno Son de tres de perritos Y este de los gatitos Esos están preciosos Me encantaron Viene este Que es de la Sofía The First Disney Sofía The First Dice que trae Cuatro hojas ¡Ay vean! Viene completo ¡Qué padrísimo! This is very cute Vean eso Sofía Mira completo Está padrísimo Trae Dice que arriba De trescientos calcomonías Trae cuatro hojas Y son todas De Sofía The First 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 El Cerdito El Ganso Los Patitos Las Cabras Vean la ratita Y en este le falta uno Aquí otro nada más O sea está muy bien Vean me falta aquí Este por ejemplo Que creo que es como este Pero como que invertido Luego vienen Aquí le faltan los dos Pero vean Viene por lo Así como que Casi todos vienen completos Aquí le falta más Un caballito Esta hoja viene Toda completa Eso está muy bonito Me gusta este tipo de Como para mi agenda Estos pequeñitos Inclusive los patitos Los pollitos Funcionarían Están bien chiquitos Miren que bonito So este está Casi por la mayoría Completo Viene quinientos calcomonías Y yo creo que a lo mejor Le faltan a lo mucho Unas diez Entonces está súper bien Este dice Dress up stickers Esta viene con Cinientos cincuenta y cuatro Piezas Y este es con temas Así de vestir Entonces viene Ah faltan las muchachitas Supongo Vienen así como Piezas de ropa Y así Ay vean Estos que bonitos Vienen Estos están padrísimos Porque vienen este Así como que De diferentes cosas Vean labial Viene un gorro Una gorra Lentes de sol Zapatos Perritos Gatitos Suantes Este está muy padre Ay es Este está genial Este está genial Para mi agenda Vean Vienen así como que Este Puros así como de Fashion Como ven Girly Ese está padrísimo Ese me gustó Y este Cinientos sesenta y seis Calcomonías Y este es de insectos Oh wow Ese está padre A ver vamos a empezar Por acá Así acá Vean Ese es de insectos Entonces trae como Mariposas Trae este Dragonflies Trae abejas Catarinas Miren eso Arañitas Los estos Como se llaman Estos crickets Estos botecitos Están padres Y vean Acá viene un montón También de estos Está muy 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 padre Y este viene De hecho Completo Nada más acá En el inicio Le faltaba este Es la única Que le falta Fue una mariposa Todos los demás Están Este Por lo demás Está completo Entonces está genial Entonces trae Quinientos sesenta y cinco Y todo de insectos Está padre Y el último Este Este Dice que trae Cuatrocientos ochenta Y dos calcomonías Y este es todo Sobre el verano Diversión en el verano A este Si le faltan Un poco más Pero igual Está padre Vean Trae como Marlux Se me sirve Nieves Trenas chanclitas Trae un este Soles O variedad de soles A ver Estos me gustaron De las salchichas Los hot dogs Trae algunos bichos Así como de acampar Vean Trae este La limonada Trae bicicletas Niños acampando Y luego trae acá Otros Este Así en pequeño Este está Muy padre Me gustó Me gustó mucho Muy cute So si Este yo creo que Es el que más le falta Sin embargo Trae como quiera Muchísimos Entonces pues Está muy muy bien Entonces si Esos fueron los que salieron Entonces por dos dólares Agarré Uno Dos Tres Cuatro Cinco libros Y aparte Seis Cinco Seis 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 Libros Uno Dos Tres Cuatro No Cinco Libros No puedo contar Del uno Al cinco O del uno Al seis Uno Dos Tres Dos Cinco Ok Cinco Libros Y Estos Que no es un libro Pero pues vienen Este variedad de perros Y gatos Y es uno Dos Tres Cuatro Cuatro Hojas Completamente Nuevas Entonces Está súper Bien Estos Me gustaron Muchísimo Y saben que me encantan Las palcomanías Y pues me sirven Para mi manualidad Pero aparte Para mi agenda Y para decorar Y para todo gusto Y localcomanías Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos Besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito